Cuidado que le vas a echar a viruta ya. No, pero más... ya me entiendes, esta de medita... Yo lo veo como ya. Ya me vi más tranquilo, cuando... Una vez que me voy y me quito una hora de medita, ya me voy a colocar las piezas, ya me voy a colocar las medidas, y además que yo le abro las medidas, pues ya miro con milímetros, con décimas, ya me voy. Ahora te llevas para Polonia uno de ahí, ¿vale? Sí. Me dejas esta aquí. Ya le vamos a cortar. No, ya me voy a cortar. No, ya me voy a cortar. Ya me voy a cortar. No, 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 no. No, no. Ya me voy a cortar. A ver, está arriba. Dijo que hay que cambiar la herramienta. Ahora cambiamos la herramienta para la la vez que me vas a... ¿Qué pasa? Ya, no. de todas maneras, consola con la medida y de la AR la pieza yo le doy a terminar esta pieza es muy delicada en esta vela hacer los champlanes a las piezas y las terminaciones es lo mejor, cuando la ultima pasara al lado yo lo manejo, pero le pido a la AR se puede cargar la pieza en esta tengo piezas reales y no me pago la pieza es muy delicada pero la porca esta también lo que pone yo que ha roto un poquito lo que es lo que le parece a arrojar bueno, lo que es de arrojar bien y que va dando a la pasta